aplicación kau kau pack una aplicación muy interesante para enviar mensajes y cambiar fotos entre amigos funciona en los smartphones todos los smartphones smartphone con el sistema android windows móvil o con blackberry en el iphone también funciona bien es muy interesante esta aplicación es gratis se puede descargarla en play story es muy fácil de usar para enviar mensajes gratis entre amigos y ese mes gratis